Hoy el estado hizo entrega de 300 becas para el transporte, esto lo hizo, bueno estuvo ahí presente el gobernador, reapareció después de su viaje por Las Vegas y por San José y se entregaron le digo estas 300 becas, son del gobierno del estado, anunció el gobernador que van a estar entregando más becas pues a los estudiantes para que no se queden o sea más fácil trasladarse a las escuelas, ahí estuvieron algunos miembros del transporte público y esto es lo que comentó hoy Ricardo Magaña Mosqueda Se hace realidad con esta tarjeta joven BC de La Mano Contigo que viene a entregar ese compromiso y arrancamos aquí en Mexicali, aquí en Estadma Mater arrancamos este programa tan importante que va a ser en todo el estado, es entregarle una beca a los estudiantes de la universidad, de la preparatoria para que puedan incentivar un poco la economía familiar, todas las acciones de gobierno, de nuestro gobierno que encabeza nuestro gobernador Kiko Vega van en ese sentido, incentivar el vínculo familiar en la cuestión económica pero no nada más es entregarle la tarjeta y un incentivo económico de 500 pesos, hay que decirlo